Yo no tengo presentación, no tengo presentación para este caballero. Madre del verbo divino, ustedes han visto esto. Otto, qué rico verte. Qué bueno verte, esto es ello, estoy aquí, imagínate tú. Ay, déjate de cosa. ¿A qué se lo ocurrió? Ay, no, no, no. ¿Dónde está, amiga? ¿Se puede ir, Normando? No, mira, para afuera, para la calle. Lo tengo cuatro horas y media, cuatro horas y media. Antes de lunes fue domingo. Sí, sí, pero el lunes es mejor. Vamos a hablar de tecnología. Vamos a los tecnoavances, que es lo más importante, señorito. Mira, te trae una aplicación nueva de la gente de AT&T, estoy súper feliz. Estoy con la compañía de más tecnología en Puerto Rico, la compañía número uno, AT&T, a quien le damos la más cordial bienvenida a todo ese grupo de trabajo extraordinario. Y a mi amigo Josué, que vino a visitarnos por la mañana aquí. Sí, mi amigo Josué. Yo nunca madruga, míralo ahí sentado. Y hoy tengo una aplicación que se llama My AT&T. Esta aplicación es extraordinaria porque, entre otras cosas, te permite manejar tu cuenta a través de tu teléfono celular. Y lo hace de una forma gráfica excelente que te permite, por ejemplo, ver el consumo de data que estás teniendo, te permite ver la factura. Una de las mejores cosas que tiene es que esta aplicación le permite a usted también cambiar y alterar lo que usted quiera en su cuenta. Como, por ejemplo... Está bien friendly. Exacto. Como, por ejemplo, seleccionar un plan ilimitado, sin costos, sin penalidades, sin ningún cargo adicional para ti. Tú lo puedes hacer cuando tú quieras. Tú lo puedes hacer directamente en esta aplicación. O sea, lo que es que no tienes que ir a ningún... En la aplicación dice, yo quiero ahora seleccionar un nuevo plan. Seleccionas el nuevo plan y ya está. Y el proceso más sencillo no puede ser. Literalmente, usted lo que hace es que en la pantalla seleccione en el menú la opción de enviar de plan. Y una vez que ha hecho eso, una vez que ha seleccionado eso, ya le da las opciones. Usted va siguiendo los pasos en la pantalla, aparecen los planes, tú seleccionas el plan y se acabó. Se llama My AT&T. Es gratis la aplicación. Usted la puede descargar ahora mismo en su teléfono celular. Obviamente, si está con AT&T, para que tenga todas las ventajas que ofrece la aplicación. Me gusta. Te traje otro gadget más. ¿Qué otra cosita? Porque eso como que me gustó, me llamó la atención rápido. Pero no sé de qué se trata. Te va a fascinar. ¿Tú sabes que con esto del huracán, pues mucha gente se quedó sin internet? ¿Todavía hay lugares que no quieren usar? Pues yo te traigo lo que se llama un hotspot. Un hotspot es un artefacto como este, que le permite a usted generar wifi y conectarse al internet, pero utilizando la red celular. En el caso de este en particular, tiene dos bandas de radio. Usualmente los hotspots tienen una banda de radio. Pero este tiene 2, 2.4 y 5 gigahertz. Eso lo que quiere decir es que tiene con una más velocidad y con la otra velocidad y alcance. Además, el artefacto puede conectar hasta 20 equipos adicionales en tu casa. ¡Es adiado! ¡20! ¡20 equipos! ¡Mucho! Computadora, teléfonos, tablet. ¡Teléfonos y teléfonos y teléfonos! Pero, ¿sabes una de las cosas que los padres me han pedido? Obviamente, también tiene una pantalla que te permite ver lo que está sucediendo. ¿Cuánto te queda de batería? ¿Qué es lo que has utilizado? ¡Monitorear a los muchachos! ¡Muchachos! ¡Exactamente! ¡Monitorear a los muchachos! A través de lo que se llama un web interface. O sea, que cuando usted entra al router a través de ese web interface, tú puedes hasta restringir las páginas que tus hijos ven en tu casa. De manera tal que no puedan entrar a páginas que usted no quiera que entren. Por ejemplo, páginas que tengan contenido que no sea apropiado para menores. Y es súper fácil de utilizar ese web interface. Y ahí tienes toda la misma información que tienes en la pantalla. También la tienes en el web interface. Llegó usted a su casa y dice, ¿sabe qué? Yo no me quiero conectar. Mira, Normando, buen provecho. Yo no me quiero conectar más a través de la red celular. Le conecto el cable de internet a su casa, si es que tiene internet en su casa. Y entonces se convierte en lo que se llama un Wi-Fi nada más integrado. Se llama el Night Mode. Míralo aquí. Entonces, es fácil de encender y no hay que... Para encenderlo, solamente presionas el botón en la parte de arriba como tú hiciste. En la parte de atrás tienes las conexiones y el cargador. Tú lo pones sobre cualquier mesa, cualquier superficie y él genera un Wi-Fi seguro en tu casa. Más seguro, inclusive, que cualquier Wi-Fi. Te lo puedes llevar también a cualquier lugar porque, como ves, funciona con batería también. Excelente. Si usted quiere más información, sabe que me puede seguir en todas las redes sociales como Autotecnología, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y, por supuesto, todo esto que presenté hoy lo consiguen las tiendas de AT&T alrededor de Portugal. Última pregunta. ¿Este equipo se vende completamente solo? ¿No tengo que tener una cuenta de un celular en AT&T? Bueno, cuando lo compras, ellos te activan una cuenta porque tiene un radio de celular en el interior, que es lo que te permite conectarte al Internet. Oye, y va a salir el Samsung Galaxy S9. Si lo quieren preordenar, ya está disponible para que puedan hacer la preorden. Este es el nuevo y más avanzado teléfono de Samsung. Vamos a estar hablando con más detenimiento de él, pero para aquellos que lo quieran preordenar... Me lo envió Alicia, es bien cortito, me lo envió Alicia. Resulta que Normando va donde la mamá y le dice a la mamá, ¡Mamá! ¿La mamá se llamaba? Normanda. ¿Qué isla? ¿Qué isla? Ah, qué isla. Inventando. ¿Normanda de dónde? Mamá, me tragué la aguja de un tocadisco y no me pasó nada. 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 Está bien.